El señor Sánchez El señor Sergio Massa, intendente de Tigres. El doctor Martín Redrado, economista. La señorita Patricia Coqui Ramírez, cantante. La señorita Cecilia Chechubonelli, modelo. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a levantar la copa por Coqui. Primero que es la primera vez que viene a nuestros almuerzos. Y luego, hoy se cumplen cuatro meses desde su llegada a Buenos Aires, que le cambió la vida, le transformó la vida. Mira qué buen festejo, el mejor. Vamos a levantar la copa por vos, Coqui. Por vos, querida. Porque la verdad es... Gracias. Hay que chocar. ¿No quiere chocar usted? No quiere. Sí, pero... La condensa Chicó dice que no hay que chocar. El tema, el tema de... Ah, del sonido. Del sonido. Bueno, ahí está. Suavecito. Chechi, por vos también, querida. Tengo la Virgen. Llegamos allá. A ver, a ver, a ver. Tengo la Virgen. Ahí está, Coqui. Hoy te preguntaba. Muchas felicidades, querida. La tenés guardadita, a la Virgen. Sí, la tengo. Muy bien. Sí, sí, sí. La Virgen de San Nicolás. Por supuesto. A Mr. Vic también. Le voy a preguntar por ese tema, ¿eh? No lo puedo obviar, ¿no es cierto, Sergio? No, obviamente. Es parte del imaginario popular y todos queremos saber. Hay preguntas y hay respuestas. Todos queremos saber. Porque parece que se reanudó la cosa. Se había roto. Se había cortado. Leí algo en primicias. Sí, yo también lo leí. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Perdón. Cuéntenos, ¿qué tenemos de rico hoy? Bueno, les trajimos de entrada una ración de tortilla de papa acompañada de unas hojas de rúcula y salsa alioli. De segundo plato tenemos un risotto de hombos. Y tiene ajo, ¿no? Apenitas. Muy, muy, muy poco. Y si van a tener un romance, después cuídense. No podemos pensar. Muy, muy poco le puse. Y estaba con el risotto de hongos. Tenemos de segundo plato. Y un cake de limón sobre una reducción de naranjas. Qué rico todo. Me gusta el menú de hoy. Muchas gracias, Martín. Pueden empezar, señores. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower, Buenos Aires Hotel. Y estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos. Y el jefe es Martín Valerio. Las bodegas son de los dueños del canal, así que hay que decirlo. Corresponde. Por lo menos lo mandan de regalo, ¿no? Lo mandan de... Ah, sí, bueno. Hacemos la promoción todos los días, querido. Martín Redrado sin reservas. Un límite al poder absoluto. Qué situación, ¿eh? Situación difícil. Lo estuve leyendo. Marqué algunas cosas interesantes, sobre todo el final, la salida. La batalla final, así se llama. Sí, sin duda. Haber advertido los problemas que podía tener, sobre todo lo estamos viendo, Mirta, ahora, en los aumentos de precios. Yo le expliqué a Cristina en su momento que ese tipo de políticas de tomar el Banco Central iban a generar aumentos en los precios, y lo estamos viendo en el azúcar, en el pan, en la carne, en todos los alimentos básicos que consumimos los argentinos. Bueno, hoy con el sueldo no alcanzamos a comprar los bienes que necesitamos para comer. Sacar a la vida, de verdad. Y esto es producto de las deficiencias que tiene la política económica. Se lo advertí en su momento, lamentablemente se dio, y este libro me ha dado muchas satisfacciones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se ha vendido bien? Se ha vendido muy bien y además se ha podido... Además, perdón, tiene un doble sentido, sin reservas en cuanto a lo que explica, lo que cuenta. Exacto. Y las reservas, se refería a las reservas del banco, ¿no es cierto? Exactamente, y a la contrapartida que es emitir más plata para tratar de comprar voluntades y esto lo que está generando es... Y la CES, ¿tenía plata la CES? Sí, 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 la CES tenía mucha plata. El problema es cuando uno usa el Banco Central para financiar gasto y empapelar de billetes, lo que genera, Mirta, es más aumentos de precios. Lo vemos cuando vamos al supermercado y hoy a la gente, lo que ha pasado este año, en el 2010, es que los aumentos de sueldo no alcanzan para comprar el azúcar, no alcanzan para comprar pan, hoy hay menos cantidades vendidas de azúcar, de verduras... ¿Y cuánto está la inflación? Y la inflación está... depende, en alimentos, que es lo que... Que no sea el INDEC, la inflación, la verdadera, la auténtica. Está en el 35% en alimentos y si uno toma algunas cosas con las cuales se... Por ejemplo, con el dólar están tratando de mantenerlo más o menos ahí para que no se escape. Está en menos, está en un 28, 30%. Pero los bienes que consumimos, la mayoría de los argentinos que son alimentos, están más allá de las posibilidades y de los aumentos de sueldos que hemos tenido. ¿Usted qué dice, Sergio? A mí me parece que hay dos o tres temas a mirar, ¿no? Uno que tiene que ver con lo que son las estructuras de precios. Yo, para que la gente entienda, creo que no solamente hay un tema vinculado a la moneda, más allá de que Martín, obviamente, de este tema entiende más que yo, sino también hay una lógica en muchos empresarios argentinos a cubrirse sobre, digamos, futuras paritarias. Y eso hace que vayan reacomodando permanentemente precios. Eso es, digamos, tiene que ver con una cultura, con una cultura, digamos, muy argentina de cubrirse frente a un eventual aumento de precios. Después, me parece que hay un segundo tema que tenemos que tener en cuenta, que es que el crecimiento de la economía argentina de los últimos ocho años ha sido un crecimiento importante. Y como ese crecimiento se ha dado con una fuerte inversión pública, obviamente que la moneda juega un papel, digamos. Después uno puede discutir en términos de receta cuánto papel tiene que jugar la inversión pública y cuánto es la inversión privada. Y en todo caso una discusión más técnica, que por ahí la gente no nos va a entender, pero lo que digo es, se ha dado un proceso de crecimiento, digamos, que como tiene limitaciones de capacidad instalada, digamos, requiere de mayor inyección de dinero en el mercado. ¿Pero está mejor o no la economía en el país? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque uno le escucha al Ministro Boudou y nos da la sensación, nos dice directamente que ha mejorado, ¿no? Yo, honestamente, si uno mira, digamos... ¿Estás de acuerdo? Bueno, probablemente lo hemos discutido personalmente, así que... Fue divertido que lo compartan. Sí, nosotros... Tenemos algunos matices, ¿no? Nosotros tenemos matices. ¿Están en algo juntos, en emprendimiento juntos? Sí, nosotros estamos trabajando con parte del equipo de Martín en un tema que tiene que ver precisamente con la estructura de costos de las empresas y la capacitación laboral en Tigre. Lo que estamos haciendo es certificar calidad de las empresas, analizar cuáles son las variables que desde el municipio podemos aportar para mejorarle costos, por ejemplo, qué inversión en infraestructura hace falta, cuáles son las tasas que le dan más competitividad respecto a otras ciudades. Y en eso, digamos, hemos tenido la posibilidad, además de agregar lo que se llaman los créditos fiscales, es decir, las empresas en lugar de pagar impuestos tienen, de acuerdo a la ley argentina, la posibilidad de capacitar empresarios pymes, que forman parte de su cadena de valor y su personal. Y hemos tenido un resultado muy exitoso hace 48 horas nada más. Largamos además lo que se llama Origen Tigre, que es una marca propia de pequeños productores y medianos productores que se capacitaron en el marco de estos programas y que hoy ya venden en Carrefour. Digamos, en las tiendas de Carrefour, en la de Pacheco, que es la más conocida, usted tiene un local que se llama Origen Tigre, donde venden todos pequeños productores. Entonces, cuando discutimos de estos temas de trabajo, a veces también discutimos de la economía. Digamos, hemos discutido inclusive cuando él era presidente del central y yo jefe de gabinete, tema valor del dólar. O sea, no es que... No necesariamente pensamos en todo igual, más allá de que trabajamos muchos temas juntos. Yo creo que es importante, obviamente, cuidar el bolsillo, el poder adquisitivo de la gente. Importantísimo. Pero eso también, Mirta, tiene que tener políticas proactivas de parte nuestra, de todos. Digo, yo como intendente, junté a todas las cámaras... Pero dijo que también que los empresarios absorban esos aumentos, ¿no?, de salarios, de algún modo. Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de costos, de cómo... Sí, pero Mirta, lo que estamos haciendo en Tigre, ojalá lo podamos hacer en el país, porque hay crecimiento, pero no hay desarrollo económico. Y sin desarrollo económico, tenemos cada vez más pobres. Yo creo que la gran disparidad que tenemos en la Argentina... ¿Pero qué pasa que no llegan capitales? Es que tenemos 11 millones de pobres, uno de cada cuatro argentinos, hoy está debajo de la línea de pobreza. Entonces, si hablamos de crecimiento, los economistas llenamos de números, pero eso no lo vive la gente. Cuando va al supermercado no le alcanza con lo que gana para comprar los bienes básicos. Algo está fallando en la política económica, y a mi juicio es la necesidad de generar un plan de desarrollo que genere confianza, que genere inversión de largo plazo. Que la gente crea en el país... ¿Por qué hay dos argentinas? Sí, sin duda, bueno, esto estoy diciendo... Porque yo veo la gente, cada vez más gente veranea. La gente va a los espectáculos, algunos carísimos en los estadios, con los grandes cantantes... Los aeropuertos están llenos siempre. Los aeropuertos llenos. ¿Cuál es la verdad? A ver, yo no creo que haya dos argentinas. Yo creo que, digamos, uno puede mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Uno puede decir, falta mucho, es cierto, la Argentina viene... Cuando uno mira el indicador Gini, la Argentina viene además de una situación, por la crisis del 2001, de crisis fenomenal en términos de desigualdades. Quienes ganan más y quienes ganan menos. Que además, con la pesificación asimétrica en el año 2012, se profundizó. Entonces, a partir de ahí empieza todo un proceso de recuperación, y me parece que uno puede mirar la mitad del vaso lleno y decir, ¿por qué hay más gente que veranea? Porque evidentemente, digamos, hay aumento del poder adquisitivo, porque evidentemente hay aumento de capacidad de consumo en sectores. ¿Hay sectores que todavía no están incorporados? Claro, digamos. Y en realidad, hay sectores que todavía no están incorporados en la Argentina y en el mundo. Porque además, el otro tema es que tenemos una mirada, a veces muy sesgada, a lo que pasa en la Argentina, sin mirar que somos parte de un contexto internacional. Recién cuando venía para acá, digamos, que de paso, le paso el aviso a Macri que nos explique qué está haciendo en la Juan B. Justo, porque, digamos, está enrejado, pero no hay nada, entonces... ¿Que no hay gente trabajando? Claro. Entonces, la verdad es que... ¿No están haciendo lo que comentó ayer Rodríguez Larreta? Le voy a preguntar a Horacio, porque en el camino fue terrible, pero lo que le decía es, aumentó el desempleo en Estados Unidos. Y cuando uno mira desocupación y subocupación, uno mira tasas similares o hasta peores que las de Argentina. Entonces, lo que digo es, hay un cambio en el contexto internacional. El otro día hablábamos con Martín respecto de la situación internacional. Después hablo con ustedes, chicas. No crean que... Porque no es fácil esto de combinar la economía con dos bellezas como ustedes. Igual es lindo escuchar. Sí, es importante, hay que saber. Muy importante. Nosotros aprovechamos a comer mientras. Sí, ya las he visto, las he observado ya. Pero Sergio, hable fácil que todo el mundo entienda. Claro, el otro día... Sí, dale. Una cosita. El otro día hablábamos con Martín el tema de la aparición de economías emergentes que hoy no figuran en el mapa mundial, ¿no? El tema de... En el mapa me refiero del poder económico, el tema de algunos países en el sudeste asiático, Vietnam mismo, bueno, obviamente India, que ha hecho un fuerte desarrollo en tecnología. Digo, el mundo está viviendo cambios. Por ejemplo, las clases más... Las clases obreras, trabajadoras, ¿no han accedido a la clase media? Porque en Brasil ha sido sorprendente. Bueno, en muchos casos sí. Un trabajador hoy desmata, un trabajador de Ford, hoy cobra 11 mil pesos promedio de salario. Entonces, hay actividades... Sí, pero Sergio, ha generado una cultura del subsidio. Es decir, no ha generado una cultura del trabajo. Bueno, en el caso de la automotriz, Martín. No, no, bueno, pero ¿por qué tenés 11 millones de pobres? ¿Por qué tenés una cultura de subvención? Subvención. Hoy, Mirta, a mí lo que me preocupa a la sociedad argentina es que un chico que nace en una villa miseria no puede salir de esa villa miseria porque su padre no tiene trabajo, porque vive de la subvención, porque no hay educación, no hay generación de empleo, no hay programas que saquen a los chicos de la villa para entrenarlos, capacitarlos y poder darles su primer empleo. Y por lo tanto... ¿Cómo se soluciona todo eso? Se soluciona con políticas integrales. Me parece que acá tenemos una visión muy fragmentada, muy cortoplacista. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con mis equipos para generar propuestas concretas del 2012 hacia adelante. Una de esas es mi primer empleo. Yo estoy convencido que todo chico que salga de la escuela pública, de la universidad, debe tener su primer empleo y para esto debemos generar programas que tengan incentivos impositivos, pagarles el primer sueldo para que ingresen directamente a las empresas, es decir, que las empresas tengan cero costo y de esta manera incentivar a que se tomen a nuestros primeros chicos. Es interesante. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con qué partido lo vas a hacer? Bueno, yo trabajo dentro del peronismo federal y yo espero que en algún momento... ¿Con quién estás vos? ¿Quiénes son? Mira, el peronismo federal es una cantidad de dirigentes. Sí, son muchos. Sin duda hay un dirigente que se destaca por su generosidad, por su capacidad de estadista, porque realmente tiene una visión de pasarle el testimonio a la próxima generación. Yo creo que lo clave, Mirta, y lo percibo en todo el país, es la renovación de la clase dirigente. Gente nueva, Sergio representa también esa nueva clase dirigente. Y yo creo que hay un dirigente como Eduardo Dualde que tiene esa capacidad de pasar el testimonio a la próxima... Y muy nuevo no es Dualde. Pero tiene que estar rodeado de una cantidad de gente joven que tenga la capacidad precisamente... Tiene seguidores, la gente lo sigue. De que sea el hombre que le pase, así como uno corre una carrera de postas, el testimonio a la nueva generación, a la generación de Sergio, a la generación de... Hay una cantidad de intendentes, Mirta. Pero los va a dejar el kirchnerismo, los van a dejar, les van a permitir todo esto. Yo creo que hay que... ¿No es una expresión de deseos, Martín? Mirta, hay que debatir. Yo di la pelea en el Banco Central. Y este fue el pésimo. No, no me fue pésimo. No, no me fue pésimo porque, mire... Yo no creí que te iban a sacar. Yo no pensé. No, al contrario, lo que mostramos fue una gran fuerza de espíritu, una gran tranquilidad... Pero triunfó el kirchnerismo. Una gran convicción. Triunfó el oficialismo. Pero, Mirta, lo estamos pagando con inflación. Y esto yo lo advertí. Entonces, lo estamos pagando todos los argentinos y tenemos la posibilidad de votar el año que viene. Ya tengo que ir al corte. Y además, Mirta, una cosa también. Yo dije que los cambios en el Banco Central había que hacerlos por ley, no de espaldas a la gente. Ahora el gobierno aprendió y quiere utilizar reservas y haciéndolo de cara a la gente. Con DNU lo hicieron, ¿no? Lo hicieron con DNU. Este año lo presentaron en la ley de presupuesto. Decreto necesidad de urgencia para la gente. Y los argentinos tenemos la posibilidad de debatir, de generar. Y realmente, este episodio en el Banco Central, aunque vos no lo creas, me generó un cariño en la gente. Cuando voy por la calle, me dicen, fuerza, Martín, seguí trabajando, seguí peleando por tus ideales, por tu Argentina. A mí también me dicen. Eso es lo bueno, que se fue con sus ideales intactos. Eso es lo bueno, que lo sacaron, pero se fue con sus ideales intactos. Sí, sí, sí. Y así hay que continuar. Y la vida continúa. Y además, yo... Tenía todo a su favor, la ley, todo, todo, y sin embargo, lo sacaron. Bueno, bueno, va a haber... La vida continúa. La vida continúa. Y vamos a tener elecciones y ahí se va a ver cuáles son las mejores propuestas. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Coqui, ¿cómo te sentís hoy? Mirá, hace cuatro meses te conocí a muy poca gente. Bueno, en Córdoba sí, muchísimo, pero a nivel nacional, digamos. Claro, fue como un desalto a la popularidad. Es lo que genera el programa de Marcelo, obviamente. Cuando dieron vuelta a la cámara, estaba la mole-moli, ¿no? Que te había invitado. Sí. Te había invitado a venir de Córdoba. Y cuando te dijeron, ¿cuál es la de los aros? Tenías unos aros grandes, si mal no recuerdo. Dijeron, ¿es esa cuál? ¿La de los aros grandes? Sí, yo dije, esta chica se va a destacar. Yo la verdad que no imaginaba esto. Tenías algo especial. Era como tenerlo a Marcelo al lado y ahí dije, bueno... ¿Vos estás enamorada de Marcelo? Siempre aclaré que no me puedo enamorar de alguien que no conozco del todo. Sí, te podés enamorar. Sí, obviamente. Hubo amor a primera vista por televisión primero. Es muy seductora, además. Además se acercaba y había como mucha piel. La intriga de los argentinos no es el costo de vida, no es la desocupación, no es todo lo que ya conocemos, sino qué le decía al oído la coquia a Tinelli. Tenés que morir con eso, Coqui. ¿No tenés...? Tengo que morir con eso. ¿Qué te diría al oído? Todo es intriga. Ni siquiera te puedo contar en secreto porque es fuerte, lo reconozco. Él se reía también. Más fuerte contestó él también. Sí. Así que... ¿Vos sentís que te abandonaron, Coqui? No progresó el tema, ¿eh? No avanzó. No sé qué pasó. Él me abandonó. ¿Qué pasó? Es que es raro. Yo no los abandoné, yo esperaba el llamado porque yo voy al programa cada vez que me citan. Vos estás contratada, bajo contrato. Estoy contratada, sí. ¿Recibís un sueldo de ideas de sueldo? Me dan un sueldo como para... Está bien. Qué sé yo. Me pagaban los aviones, el hotel, todo. Muy agradecida siempre con la producción. Pero bueno, no sé qué pasó. Y la gente en la calle me dice, pero, ¿y cómo termina? Es como que necesita un desenlace eso. Sí, sí, sí. Y yo le dije, si vuelvo... Es un teleteatro que tenemos que conocer el final. Claro. Tenemos que saber qué pasa. De parida estamos esperando lo tuyo también, a ver qué pasa. Y lo triste es que ya que él no me besó, yo quería volver y darle yo el beso, pero no pude volver, así que quedó todo. Qué raro lo que pasa ahí. Muy raro. Qué raro. A ella también le resulta raro. Bueno, nos vamos a ir... Dicen que estás agrandada, Coqui. ¿Estás agrandada vos? No, pero la verdad que esas cosas no las hago contestar porque las tomo como de quien viene y no me siento como parte de... Por más que lo digan, no... Gente envidiosa. Oídos cerdos. Sí, aparte... Pero te va muy bien. Sí, estoy feliz. Canta muy bien. ¿La has escuchado, Martín? La he escuchado recién ahora. Entrando en calor. Estaba cantando un poquito. Canta muy bien. Pero a Loli seguro... A Loli... Loli... A Loli Pop seguro, Loli no. A Loli Pop parece que sí que la has escuchado bastante. Loli sacó cuatro canciones en un momento. Sí, está cantando muy bien, muy bien. Bueno, Chenchu está preciosa. ¿No sabés quién es? Loli Pop es Luciana Salazar. ¿Y ahí es Loli Pop? No sabía. No te hagas el tonto. ¿Y quién es Mr. Big? Vos sabés, Sergio Massa. Qué querida. ¿Quién es Mr. Big? Yo siempre me quedé con la duda. El señor es Mr. Big. ¿Ah, sí? Es un personaje de Sex and the City, ¿no? Sex and the City. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nadie dijo eso. De aire hace un calor terrible acá. Hay misterios sobre eso. Nadie lo dijo. ¿Nadie lo dijo? Nadie lo dijo. No, si en Internet sí. Yo soy grande, pero en Internet... Yo tontita no soy. Pero nunca nadie lo dijo. A nadie lo admitió, eso querés decir. Bueno, ahora nos vas a contar. Porque todos queremos saber. Con respecto a lo que decían de Luli, yo quería agregar que la conocí en Ideas del Sur y me pareció súper encantadora. Es encantadora. Ella en su camarín, no se mete con nadie. Siempre saluda a todos. No discute, no es peleadora, no es pendenciera, es educadísima. Así que un besito para vos, ¿eh? Una gran profesional. Sí, sí, sí. Yo dije, Loli, la niña Loli no existe más. Esas cosas en la televisión, vos viste. Un día sos, al día siguiente ya no sé más este nombre. Ahora sí, ahora no. La Koki que parecía que se tragaba el mundo con Tineri. Igual creo que también está bueno sostenerse con el talento. Ella es modelo o era, creo. Sí, mira qué bonita, es preciosa. Y además ahora conduce. Yo en mi caso me dedico al canto feliz. Koki, vas a seguir tu carrera solita y muy bien. Te auguro mucho éxito. Me dijeron que el otro día estuviste fantástica con Valeria, que te aplaudieron muchísimo en el Gran Rex. Un beso gigante porque las maravillas que habla de mí y que realmente sea tan generosa y me dé un lugar. Después voy a contar del verano del teatro. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a la pausa, sí, porque están ahí desesperados. Vamos y comemos un poquito esto que está muy rico, señores. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Chechu, estás muy bonita, querida. Muchas gracias, Mirta, gracias por haberme invitado nuevamente. No, sos amorosa, yo te sigo bastante en la tele, en la televisión y seguí yendo a San Nicolás y tenés tu familia. Sigo yendo a San Nicolás, con mi familia, mis abuelos, mi padre. Así que muy contenta. Está bueno siempre volver a las raíces. Seguro, claro que sí. Y de amores, ¿cómo andamos, Chechu? Mirá, hoy puse, viste que nos manejamos con estas redes sociales, en Twitter y todo. Y puse, Mirta siempre dice que este programa trae suerte. Voy a ver si de acá, cuando salgo, consigo un novio. Bueno, vos te llamás después del programa. Yo después te llamo. Vos te llamás porque algo va a pasar. ¿Seguro? Ya estoy segurísima, pero segurísima, no te quepa duda. Nos vamos a la pausa y volvemos, señores. Ya estamos de vuelta, no se vayan. En el aire, Chechu. Qué rico está esto, yo adoro el arroz, como me gusta el risotto. Somos flaquitas, pero comemos. Sí, son flaquitas, en serio. Comemos, comemos. Vino tu club de admiradores, Coqui, ¿eh? Están ahí las chicas. Están por ahí las chicas, no las puedo ver por las luces, no se ve, pero bueno, les levanto la mano y las saludamos desde acá. Me siguen a todo mi lado. Ay, pero mirá, trajeron, ¿qué dice ahí? Esperá, Areco, ¿no? La perfección, la perfección existe y se llama Coqui Ramírez. Ah, la perfección, tenés razón, no alcanza a valer. Existe y se llama Coqui Ramírez. Gracias. Sos perfecta, Coqui. Son re cariñosas, re cariñosas. Qué lindo, qué lindo que te sigan así. Bueno, ya mostraron él. ¿Te siguen a todos lados? A todos lados. Cuando no son ellas, van otras en representación. La otra vez hubo 10.000 personas en Dianfunes, en una ciudad de Córdoba. Sí, Dianfunes la conozco. Yo no puedo creerlo. Sí, sí. Una plaza entera. Realmente, le digo a Valeria Lynch, porque me pasó también en el Gran Rex. Más que cantar, lloro, lloro, porque es mucha emoción. Son tantas almas juntas. ¿A qué crees que se debe todo esto? ¿Qué origina todo esto? ¿Qué es lo que lo produce? La verdad que es increíble para mí. Yo creo que siempre fui muy natural, muy espontánea. Porque, Coqui, vos tenés luchando hace mucho. Claro, mi sustento siempre fue el canto y justo se dio lo de Marcelo. Y eso, obviamente, lo potenció a millones de personas. Qué milagros este Marcelo, mira todo lo que genera. La gente del interior es muy querida, muy querida. Y cuando ves que la peleás, la peleás y sos tal cual, sos en tu vida y te demostrás así, eso la gente no es que lo compra, sino que no vendés una imagen, una figura que no lo sos. Vendés lo natural. Y eso a la gente le gusta. Y yo era de esas que estaban en su casa, que se me dará, no se me dará algún día. Dejo el canto, me pongo a trabajar, porque además los ingresos, a veces... ¿Y en qué trabajabas, Coqui? No, siempre del canto, por suerte. Siempre viví al día, pero siempre pude vivir. Con Alberto Plaza, que te manda saludos. Sí, yo también. Un excelente cantante chileno, excelente. Increíble. Ha venido a este programa, excelente. Muy cariñoso. Y han sido ocho años de gira por toda América Latina con él, donde eso me ha dado escenario y mucho profesionalismo a la hora de aparecer en el escenario. Así que, bueno, ese es mi sustento. Amo el canto. Y, bueno, se dio lo de Marcelo y, obviamente, lo aprovecho para que la gente pueda escucharme. El desafío ahora es sostenerlo. Pero en cuatro meses, vos te das cuenta. Él te dio el empujón. Ahora, aprovechalo. Pero él ha sabido aprovechar muy bien. Sí, muy bien. Bueno, ¿quieres mostrarnos qué tenés puesto? Es un auténtico Claudio Cozano, ¿no es cierto? A ver. Un auténtico Claudio. Ya, se nota, ¿no? Precioso ese. Mira qué figurita tiene. Qué altas ojos aquí. Ah, mirá los zapatos. Un auténtico Cozano. Los zapatos y la billou de Bia 1. Qué lindo. Mirá qué figurita que tiene, ¿eh? Me maquilló Mavi Autino, una genia. Ah, Mavi te maquilló. ¿Y quién te peinó? Y el peinadito de Cool Cats, gracias a Matías. Precioso el vestido. A ver, caminá un poquito. Los señores dicen que camine un poco. Chechu es la que sabe desfilar. Qué amorosa. Y ella accede. Muchas gracias, Coqui. Son muy amorosas. Gracias. Gracias, preciosa. ¿Qué dicen los señores en la mesa? Les he visto vuestros ojos. Los ojos hablan, ¿eh? No mienten. Los ojos nunca mienten. Esa es una frase. Chechu, nos queremos también. Obvio, por supuesto. Ella es dispuesta. Me viene con un poco de transparencia, Mirta, si me permite. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Chechu. Ay, mirá que... ¡Viene qué pierna! Es un vestido que me diseñó exclusivamente Natalia Antolin. Qué bonito. Siempre me da todos los vestidos. Los zapatos de Sophie Martiré. Y malas peluquerías me peinó y me maquilló. Y malas peluquerías me peinó. Así que si gano, accedo a la final de mi torneo de fútbol. ¿Qué? ¿Juego al fútbol? ¿En serio? Sí, los sábados. ¿En qué lugar? ¿Qué posición? En Nordcham. Ah, es un torneo que se llama Nordcham. ¿En medio campo? Juego o de 10 o más tirada para atrás o 5. ¿Sos 10? ¿Pero haces goles o no? Sí, obvio. Los otros días tenemos a la arquera lesionada. Entonces es como que llevamos muy justas siempre. Se juega de a 7. Y bueno, Chechu, ¿querés ir al arco? Le digo, bueno, vamos a asegurarnos el arco. Y algo se atajar. No puedo creerlo. Entonces, bueno, fui, atajé un montón de pelotas y íbamos ganando 1 a 0. Y yo veía que mi compañera jugaba y yo decía, no puedo estar al arco, quiero jugar, necesito correr. Y entré, hice el gol y volví al arco. Y ganamos, pasamos a la semifinal. Hay muchas mujeres jugando al fútbol, ¿eh? Sí. Está como encendiéndose. Y esa es la demostración de que este es un país machista. Porque en realidad en otros países del mundo el fútbol femenino ha aprendido mucho más que en la Argentina. En Estados Unidos, muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo. Y en realidad en la Argentina la visión de que el fútbol es solo cosa de hombre ha ido como relegando a las mujeres del fútbol. Ahora se están metiendo, digamos. Yo el fútbol me parece bien entre mujeres, pero el boxeo no, no me gusta nada. Me parece terrible. Vos sabés que he sido muy poca criticada. Pido disculpas a las boxeadoras nuestras, ¿no? No, porque hay muchos hombres, mis compañeros que le mando un beso a todos, mis compañeros de fútbol para todos, que ahora también está Pia con nosotros. Ah, sí. Así que aprovecho de mandarle un beso grande. Me dicen, pero sos modelo, trabajás en la televisión, ¿cómo podés venir? Porque aparezco yo con las rodillas todas raspadas, imagínate. Y le digo, pero la verdad que me hace feliz. Le digo, esto se puede maquillar, se puede tapar con maquillar. ¿Pero vos estás saliendo con algún futbolista? No estoy saliendo con ningún futbolista. No, 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 de Racing. No, te encantaría, ¿no? Que salieras con uno de Racing. Sí, yo soy de Racing. No estoy saliendo con ningún futbolista. Un tal Claudio, ¿no? No, no, no. Claudio, ¿ha parecido pieza con Y? El capitán, lo conozco. Conozco, sé bastante de futbol. Pero no, Mirta, vos sabés que siempre cuento... Mirame a los ojos, mirame a los ojos. No tengo ni un problema. Qué rica, qué sabrosa. No, siempre cuento que trabajo mucho en el ambiente deportivo y en el fútbol, y por ahí vienen muchos invitados, o me cruzo con mucha gente en la calle o en bares, o coincido en restaurantes y los saludo y me pongo a entrar en una conversación y por ahí es como mal interpretado eso, pero... ¿Vos bailaste bailando? Estuve en el bailando. Sí, sí, sí. ¿Te gustó intervenir? Me gustó, me gustó la experiencia de haber estado ahí. Me hubiese encantado, obviamente, seguir un poco más. Pero, bueno, es un juego y... Ah, sí, gracias. No, 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 no hay una cosa que me avisan esta vez. Y se mantienen, bueno, hoy en día sabemos que hay que crear un poco de polémica, algo de pelea, y es un show... ¿Cómo se pelean? Las cosas que dicen, ¿no? Y la verdad que... Yo pienso, algún día se va a enfrentar al jurado, a alguno de los participantes, pero cárese la boca, ¿qué me está diciendo? Por favor, no me vuelen esos términos. Yo pienso que sí, porque se dejan... Van a ir a las manos. Yo me pongo nerviosa desde casa, digo... Se dejan vacunar, eh, demasiado. ¿Cómo, Chechu? Perdón, querida. No, que por ahí me pongo, me da como... No sé si hubiera alguna cosa ajena, pero es como que me pongo desde el lado de casa, digo, ay, no, que no se peleen más, porque como que me pongo un poco nerviosa. Sí, es desagradable, para el espectador es desagradable. Sí, es un poco feo. ¿Y el sueño tuyo? ¿Se cumplió el sueño? El sueño continúa. Ah, continúa. Era para San Nicolás, si me lo recuerdo. Para el hogar del Carmen, le mando un beso a Ana Ona, que es la directora del hogar. La verdad que he conseguido muchas cosas con marcas que auspician en los programas en el cual yo estoy, he conseguido pares de zapatillas, de Jaguar, así que a la gente le mando un beso. Y la verdad que he sigo colaborando mucho. Jugadores de Boca me han obsequiado su camiseta para sortearla. Ah, muy bien. Y hemos recaudado fondos para... Pero la verdad que me agradecen constantemente. Me dicen, no tenés ninguna obligación de continuar, pero es algo que tengo... Muy bien, porque tu mamá colaboraba con ese hogar. Mi mamá colaboraba mucho con ese hogar, entonces descubrí mucho que me siento muy feliz ayudando al prójimo. Los otros días me encontré con un nene en la calle, hacía un calor terrible, estaba todo transpirado y le digo, ¿qué haces acá sentado? Me dice, no, tengo calor, le digo, ¿querés con una gaseosa? Sí. ¿Y qué querés? ¿Un alfajor galletitas? Y el que os quiero me miraba y se reía. Y les cambia la cara. Y entré y le digo, elegite lo que quieras. Entonces eligió una Sprite y un paquete de galletitas. Le digo, ¿querés eso? Nada más y solamente esto. Y él fue feliz con eso. Y te juro que trato de hacer, como digo siempre, la obra de bien del día. Seguro. Y no sabés lo que me llena muchísimo. Me encanta poder ayudar. La generación nuestra, yo siempre digo... Los jóvenes están muy solidarios. A mí me conmueve. Hay mucho voluntariado. Y participando en organizaciones no gubernamentales, hay unas ganas de participar. La gente joven, de cambiar la realidad argentina. Por eso yo tengo un gran optimismo con el cambio generacional. Con que haya nueva gente, con que toda esa fuerza que tienen, que hoy se está canalizando, en la cooperativa de la escuela, en los hospitales, en los municipios, bueno, pueda canalizarse en el país. Creo que hay que hacer una gran apuesta, Mirta, al recambio generacional para hacer que este gran país pueda lograrse para todos los argentinos. Somos el futuro, porque la verdad somos el futuro. Lo que sí me preocupa un poco son las generaciones más de abajo. Esas generaciones sí me preocupan más. Los más jovencitos. Los más jovencitos. Con el tema del alcohol y todo ese tema. Sí, mirá, yo el otro día te voy a contar una anécdota. No les dan boli. Sí, pero te voy a contar una anécdota. El otro día me conmoví mucho. Estuvo, inclusive, Andrea Grobocopatel, que participa con Martín en el equipo en la jornada. 890 chicos de Tigre. Grobocopatel es el rey de la soja. Ella es la hermana y es parte de eso, pero parte del equipo... ¿Está en el equipo de ustedes? No, trabaja en el equipo con Martín y con la gente de la UCA. Nosotros armamos un esquema en el que participa la gente de Fundación Capital, UCA. Bueno, hicimos ahí una mezcla importante de aprovechar inteligencia y capacidades. 890 chicos, Mirta, de todo Tigre, haciendo 15, 16 años preparación para el primer empleo. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que como no son atractivas, porque no son, digamos, escándalo, no terminan haciendo noticia. Ahora, vos pensá una cosa, 900 chicos... No, 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 que la discreción no vende, lo discreto, ¿eh? Sí, lo discreto, lo que es positivo, digamos, en eso, digamos, es como que tenemos un costado medio morbo los argentinos de no vender buenas noticias. Porque 900 chicos de entre 15 y 16 años diciendo, bueno, me quiero capacitar en AutoCAD porque yo estoy estudiando, digamos, en la tecnológica, o me estoy estudiando en la escuela técnica y quiero entrar a la tecnológica, pero quiero, cuando entra a la tecnológica, ya tener trabajo y para eso necesito tener algunos pilares, o el chico que hace capacitación en madera porque aspira a salir al mercado laboral, y además eso combinado con empresas, diciéndole a la empresa, mirá, estos 10 chicos que van a hacer madera, digamos, andá, digamos, trabajándolos. Me parece que hay cosas como para vos. Pero lamentablemente, Sergio, ese ejemplo todavía no lo tenemos en todo el país. Ojalá podamos tener más educación técnica, formar a los chicos de manera tarde, tener más técnicos para el empleo. Hay muchos trabajos nuevos que han surgido. Hay que sacarlos de la calle también. Bueno, por supuesto. De la calle y de la droga. Bueno, es que le tenés que dar un futuro. Si vos le das educación, le das salud, hay un programa Mi Primer Empleo que le decís, vos sí, hacés una carrera, exactamente, con incentivos, una carrera corta, vas a poder salir y tener trabajo, le cambias el futuro. Va a tener trabajo. Martín, bueno, tenés que prepararlo para eso, tenés que educarlo para eso, y tenés que generar programas que precisamente incentiven a las empresas. Yo les digo, a cientos de cartas de gente pidiendo trabajo. Sin duda. Gente desocupada, desesperada. Bueno, ahí está. Yo también me desespero. Bueno, ahí está tu pregunta. Porque quisiera poder hacer algo. Ahí está tu pregunta. Yo les contesto a todos, pero les digo, mire, no sé qué hacer, no sé, no sé, para dónde agarrar, no sé, yo molesto mucho a la gente que viene a mi programa, yo la molesto diciéndole, mire, trate de ayudar, pero no se puede a todo el mundo, es imposible. No, igual la clave, Mirta, es, digamos, la responsabilidad pública. Nosotros, digamos, desde el día cero armamos una agencia de empleo. Aprovechamos los programas que tiene el Ministerio de Trabajo de Nación, los que tienen el Ministerio de Trabajo de Provincia, los que tienen fundaciones como la de Martín, los que tienen otras fundaciones como SEDACA, y lo que hicimos fue, digamos, armar con eso una bolsa de capacitación, o sea, de formación, digamos, de formar a chicos y a adultos. Pero tiene salida laboral. Y por otro lado, lo que armamos es una bolsa, digamos, de demanda. Entonces, lo que vamos haciendo es atando, digamos, oferta y demanda. Pero no con sueldos magros, no con sueldos. Bueno, para eso hay que educarlos mejor, para eso hay que capacitar mejor a nuestros chicos para poder generar más calidad de trabajo. Y de esta manera pagarle más salario. Y un dato que tenemos que tener en cuenta, en la Argentina, digamos, durante los 90 se cerraron las escuelas. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo los dos para venir acá? No, al revés. No, pero nos conocemos hace un año. El problema es que nos peleamos... Es casual esto. No, el único dato ahí es que en los 90, ya, digamos, se cerraron las escuelas técnicas en la Argentina. Entonces, hay una pérdida de... La radio, la famosa, la radio. Hay una pérdida de capital humano, digamos, producto de esos... La industria, el autocrado, se está abierto, ¿no? Sí, bueno, ahora hay un proceso en la provincia de Buenos Aires, además... Pero con muy poca inversión, Mirta. No se invierte nada en computadoras, en tener tornos de control numéricos, es decir, en invertir para que los chicos puedan tener... Pero computadoras se reparten muchísimo. El gobierno reparte computadoras. Sí, reparten, pero en muchos casos yo te invito a que vayas a muchas... En San Luis reparte muchísimo también. Bueno, San Luis porque tiene realmente... San Luis tiene una visión realmente integral y un trabajo, pero en muchos casos las computadoras quedan en un rincón, no se utilizan. Sí, hay otras cosas, ¿no? Yo lo que quiero es también... ¿Por qué no se utilizan? Porque quedan ahí, porque a los docentes no se les da incentivos, porque no están capacitados. Entonces, hay que generar un programa realmente integral que se eduque y que se utilice en los nuevos implementos. Ahí hay una salvedad, quiero hacer, una pequeña salvedad. Ahí hay un tema que es que el chico hoy forma opinión en la casa, porque convive mucho más con la tecnología que por ahí un docente de 50 años. Entonces, digamos, ahí el tema es construir... Porque la computadora en el colegio lo que vuelve es a poner al colegio como centro de referencia al barrio. Entonces, el problema es que el docente también tiene que ser parte de ese cambio. Ese es el desafío a abordar a partir de que haya computadora en los colegios. Yo estaba pensando en el chiquito. Este es un genio, este chico, ¿no? Este que ha salido. Recuérdeme el nombre, por favor. No, no se acuerda. Bueno, ¿dónde está Silvia Pesquera? Están los diarios de ayer. Tiene un nombre raro, el primer nombre es rarísimo. Pero es un genio el chico, habla cuatro idiomas. Va a entrar a la universidad, es algo extraordinario. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Mirta? Esperá, que Koki quería decir algo, perdón, mi amor, espera. Pero quería volver a lo que dijo Checho al principio, de los chicos más jóvenes, que a mí me entristece mucho. No se escucha desde acá. Kowichi, Julián Kowichi. Kowichi. A ver, continuemos. No, volviendo a lo que dijo Checho al principio del tema, de los chicos más jóvenes, que a mí me da mucha tristeza ver a los padres de hoy también. Es como que la institución de la familia se está perdiendo mucho, me parece muy grave, la verdad que ver a padres cómo tratan a sus hijos o cómo no los educan, sino que los deseducan, para mí es tristísimo. Ya desde chiquitos es como que los mandan a la computadora, los mandan al kiosco, no sé qué. Es como que los padres se desentienden de los hijos. O lo abandonan, como este caso de esta chica discapacitada, que se fueron a bailar y la nena... Claro. Y sin ir a extremos como ese, el día a día, yo veo cómo tratan a sus hijos y realmente creo que ahí eso es muy grave. Yo creo que la familia argentina es algo maravilloso. Me parece que es maravillosa la familia argentina. Sí, a nivel mundial creo que es. En general. Mirá, Mirta, yo... Me parece que es fantástica. La familia argentina... Todavía reunirse... Yo te digo, en otros países ni los ven a los chicos, ni los ven los padres. Los dos niños en familia. Yo llegaba de salir... Yo por ahí voy a buscar a mis nietos al colegio, a mis bisnietos. Y yo veo a las madres desesperadas, preocupadas. Eso ocurre en todo el país, a nivel nacional. Sí, yo los sábados, por ejemplo, en mi época más adolescente, me considero todavía una adolescente. ¿Cuántos años tenés, Che? 25. ¿Sigo siendo una adolescente o no? 18, parecía. Yo me acuerdo que salía y si me acostaba a las 7 de la mañana, yo a las 12, 12 y media tenía que estar en la mesa almorzando con mi papá, mi mamá. O sea, todos sentados. Vos llegabas a las 11 de la mañana, a las 12 tenías que estar porque era el día familiar en el cual todos teníamos que estar almorzando juntos. Y volviendo un poco al tema de lo del sueño, quiero contar esto porque la verdad que es re emocionante y lo dije el día que me pasó, de cómo uno puede seguir creyendo en la gente buena. Un día en la recepción de Torneos y Competencias, que es la productora de Fox Sports, recibo un regalo que era una virgencita para mí, una virgencita para mi papá, una pulserita. Y dentro de un sobre me dijeron que me lo había dejado un chico llamado Alejo, que era del interior, no me acuerdo si de Corrientes. Decía que era plata para que yo pudiera continuar con el sueño de San Nicolás. Y cuando abro el sobre había 50 pesos. Y la verdad que me emocioné cuando lo recibí, cuando lo recibí lo agradecí. Y dije, por ahí estos 50 pesos para él eran muy importantes, pero sin embargo lo donó. Al otro día volvió y dije, no, voy a bajar personalmente a agradecerle. Y te digo la verdad Mirta, le di un abrazo y se le notaba lo bueno que era y la buena energía y lo solidario que era en la cara. Y le dije, la verdad que te agradezco. Y le dije, es muy lindo saber que hay gente así todavía que quiere ayudar. No se puede generalizar, no, no. A mí yo creo que la familia argentina es fuerte, es una fuerza dentro del país. Es muy contenedora de los afectos. La familia argentina es muy afectiva. Yo viví y trabajaba... Hay mucha ascendencia italiana, es para hola, todo eso. Yo viví y trabajaba en Estados Unidos, ahí empecé mi carrera profesional. Los chicos a los 18 años se van de la casa, van a la universidad. No vuelven más a ver los padres. Ni siquiera a veces hablan por teléfono con los padres. No les interesa. Y el abuelazgo, los abuelos, la importancia que tienen en nuestro país también. Sin duda, los abuelos educando a nuestros chicos. Yo que soy abuela, yo te digo que es maravilloso. Bueno, es que en realidad, digamos, la tradición, producto de la inmigración italiana y española, sobre todo, pone al abuelo en la punta de la mesa. Yo creo que eso, digamos, ella contaba recién la comida del domingo. Yo soy, digamos, hijo de italianos. Mis viejos son los dos italianos. La colectividad judía también, es muy, muy familiar, muy... Y los fines de semana, digamos, hay un día, sábado o domingo, depende de la colectividad también. Sí, 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 que se reúnen, claro. Está ahí, está el abuelo. Aunque discutan, pero lo importante es que estén juntos. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Usted dice el tema de aunque discutan. Nosotros teníamos padre italiano, siciliano del sur. Yo también de Sicilia. Madre triestina, del norte. Solo Argentina podía juntarlo. Una combinación letal. Para que usted se dé una idea, mi abuelo le decía a la familia de mi padre, africani, digamos... Porque estaban cerca de África. Están cerca de África, digamos, dicen que son África del Norte, no Italia del Sur. Ahora digo, en realidad cuando uno piensa, nosotros, ¿qué es eso? Fin de año, Navidad, éramos una convivencia y todavía lo somos, ¿no? Ahora más chiquitos porque muchos, sobre todo los abuelos, ya no están. Pero digo, me parece que hay como una cultura que se mantiene. A mí usted me pregunta, domingo al mediodía, ¿qué haces? Agua asado y alguien de la familia viene. O sea, o viene mi hermana, o vienen mis viejos. Creo que hay una cosa de familia en la Argentina que sostiene por encima de las dificultades. Y que nos distingue de muchas otras sociedades. De muchas otras sociedades. Yo estoy de acuerdo. Aún más en el interior. ¿Te acordás, por ejemplo? Mucho más. A medida que uno se aleja de... Mi abuela amasaba los tallarines o los ravioles en las mesas abajo de los ventiladores para que la pasta se secara. O sea, son recuerdos hermosos que tengo yo. Sí, inolvidables. Inolvidables. Aprovecho para mandarle un beso a mis abuelos, a Chichi y Gilberto, que seguro que me están viendo. Mi abuelo está tan media pachuchenta, así que fuerzas, abuelo. Chichu perdió a su mamá no hace mucho tiempo. Perdió a mi mamá e incluso son los padres de mi madre. Que no se emocionen, por favor. Muy joven tu mamá. Muy joven, 52 años. Uy, qué joven. Muy joven. Tienes un hermano, ¿no, Chichi? Tengo tres hermanos. Ah, tres. Juan Andrés, que es el mayor, que vive en Mar del Plata. Juan Manuel, que él es excelente médico cardiólogo, que vive en Rosario. Ajá. Y Juan Carlos, Juan Carlos Juniors, que le decimos Kaki, que está a punto de ser papá por segunda vez. Ya te lo, igual Koki ya va a ser papá por segunda vez, así que... Date vuelta para el otro lado, porque tenés un perfil maravilloso, así te toma el director, ahí está. Y a Koki también, porque también, qué bonita sos Koki, no te conocía personalmente, sos preciosa. Versión me dijo que una vez le dijeron que nos pare... Algo tenemos Koki en común. Me dijeron, la dijéramos, pero con otro look, sí. Por ahí. Cuando apareciste con ese peinado, así, ay. La verdad que vos bolsitos te perdiste, Tinelli, ¿eh? Él se lo pierde, él sabe que se lo pierde. Mirta, estás divina, querida Koki, es un placer que me acompañes en el Gran Rex. Excelente programa, Valeria, Valeria Alí. Gracias, Valeria. Este besito, querida. Sergio Massa, ¿cuándo va a realizarse la asamblea del Club Tigre que pidieron los socios? Darío de Virreyes. Supongo que en diciembre. Es el tercer programa que me lo pregunta si yo era... Porque el público se renueva. Muy bien, Vita. No, no, porque él, digamos... ¿Tú sabes quién es? De San Lorenzo. Exactamente. Yo, digamos, en el año 2002... ¿Vos sos de San Lorenzo, Koki, también? Sí, soy de San Lorenzo. Miren, nuestro asistente de San Lorenzo está paulito. De ciclón. En 2002 empecé a ayudar después de una crisis muy grande al club y, bueno, terminé, digamos, involucradísimo. ¿Qué pasó con Caruso? Ahí era lo que le quería preguntar yo también. Le dije, te voy a hacer una pregunta en el aire. Ah, lo de Caruso, porque Caruso Lombardo estamos hablando, el director técnico de Tigre. Ex. Le respondo primero al oyente. No, 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 está otra vez. Ah, ¿es? Bueno, yo me quedo con la noticia de que... Ahora te cuentan. Ah, me perdí de algo. Ahora te cuentan. Respecto del tema de asamblea, no sé si es asamblea o elecciones. Me parece que lo que hay son elecciones. Ayer estaban en comisión directiva, pero la verdad es que en el tema del día a día del club no me meto. Cuando me piden que ayude y colabore y que me meta con algún tema particular me meto, pero en el día a día no estoy, así que sé que hay elecciones a fin de año. Y respecto a lo que preguntaba Koki y a Ricardo... Yo lo banco a Caruso. Anoche, anoche... Voy a la pausa, sí, sí. Me preguntaron, digamos, estaban varios de comisión directiva reunidos, me preguntaron y a mí me parecía que, digamos, la denuncia que le hicieron la tiene que aclarar en la justicia. ¿Un jugador colombiano? Un jugador colombiano, sí, sí. En realidad, digamos, lo que el jugador dice es que el representante le contó. Discúlpeme, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de pedirle dinero a un jugador? Supuestamente para ponerlo en el jugador. Para que juegue, para mostrarlo y así el valor del jugador sube. Y entonces... Suben sus acciones. Lo que nosotros no podíamos hacer era prejuzgar, tiene un contrato, termina ahora en diciembre. Se hace eso en el fútbol, se hace. Faltaban dos fechas. Horrible, me parece, ¿no? Hay de todo. Hemos escuchado. Se habló en la selección, inclusive, se habló, ¿no? Sí. Horrible, me parece. Nunca se comprobó, pero hubo... No, pero se comentó, sí, sí. Hubo muchos comentarios. Y en clubes, ¿eh? No solo en la selección. Sigue, muy bien. Digamos, más allá de que ayer comisión directiva decidió no renovarle el contrato para el año de mañana. Bueno, después vamos a hablar de los Wikileaks. ¿Usted dijo todo eso que dicen que dijo? No, no, la verdad no. La verdad no. No lo creo capaz. Y además... De verdad que no. Bueno, digamos, primero... Digamos, si uno analiza... Esperen, tendrían que ir a la pausa. Usted lo hace largo, ¿no? Usted es larguero, usted es larguero. No, que lo reto, sí, le tengo mucha simpatía. Mire, yo las acciones de la gente no las olvido, las buenas y las malas. Porque no soy rencorosa, pero soy memoriosa. Muy. Pero yo lo recuerdo a usted cuando estaba en la ses, que venía con todo su equipo, con su gente, con las computadoras, se instalaban aquí, fuera del estudio, ¿se acuerdan? Mi equipo lo recuerda, no hace tanto de eso además. Y tomaban nota de todo, Coqui, Chechu y Redrado. Y se ocupaba de la gente, de todo el mundo. Esas cosas yo las valoro muchísimo. Cinco años. Pero no lo hacía demagógicamente, lo hacía porque lo sentía. Hicimos cinco años. Eso tiene... Todo, todo, la gente se comunicaba y le daban solución a todo. Esas cosas valen. Chechu, estoy enamorado de... Ay, desde hace muchos años de vos. Bien. Por favor, mandame un beso, que me derrito. Sos hermosa, Diego de la Plata. Diego, te mando un beso enorme. Ya tomando la costera criolla. Puede ser hincha de estudiantes o de gimnasia. Perfecto. Ella la agarra por el lado del fútbol ya. Sergio Massa, lo felicito porque es un excelente intendente. Gracias por ayudar tanto a la gente, Natalia de Martínez. Bueno, muchas gracias. Ayer estuve con el intendente de San Isidro, con Pose. Con Gustavo. Con Gustavo Pose. Se fue elegido el mejor intendente. Por la revista Comunas. Por la revista Comunas. Usted también es muy bueno, no se ponga celoso. No, no, a mí me conforma con, le digo la verdad, me conforma con que la gente de Tigre esté conforme. Usted fue jefe de gabinete y yo creo que lo único que ambicionaba era volver a ser intendente de Tigre, o me equivoco. La verdad es que en el momento en que fui, digamos, en que tuve que tomar la decisión de ser jefe de gabinete, que era un momento muy complicado, la tomé sin dudar porque en definitiva era un momento muy especial del país. Se había caído Alberto Fernández, le gustó Urquiza, crisis del campo, voto no positivo de Cobos. Ese fue el momento en el que tuve que tomar la decisión. Qué momento, qué momento. Y a mí me parece que cuando las papas queman uno tiene que poner el cuerpo. Yo en el 2002, cuando me tocó hacerme cargo de ANSES, era un momento en el que ANSES tenía 40% de déficit. Y sin embargo, digamos, creí que había que jugar. Después, obviamente, yo tenía un compromiso, que es un compromiso que surge del voto de mis vecinos de Tigre, que es el lugar donde vivo, que es el lugar que amo. Y además lo que tenía era un compromiso, un contrato firmado con los vecinos de Tigre. Y entonces yo sabía, y la Presidenta sabía desde el primer día, que era por un periodo determinado que tenía que ver con salir de una situación política determinada, ¿no? Y colaborar para esa situación. Era la pausa. Mirta, ¿y vos con qué? No, ahora les leo. Todo al mismo tiempo. Mirta, por favor, mándame un beso a mi hija, mandale un beso a mi hija Sofía, que hoy cumple tres veces. Bueno, Emilia de Villacrespo. Un besito, Emilia. ¿Con qué llegaste cuando llegaste a Buenos Aires? ¿Qué traías en tu, Anika? Vamos a la pausa y me contás, querés, nos contás. Después de la pausa, ¿cuál? Vamos, vamos a la pausa. ¡Después de la pausa! Ya, eso es lo que hablamos en los cortes, Dios mío. Dios mío. Bueno, después... Ah, tengo la virgencita acá, la tenía en el camarín, mirá. Me la llevé y después, mirá qué linda que es, Nuestra Señora del Rosario, María del Rosario. María del Rosario de San Nicolás. Ahí está, ahí está saliendo. Tiene una historia, bueno, Gladys Mota fue la persona que se le apareció. Sí. Entonces es muy lindo el capítulo. Yo, el diseño dorado hubiera sido siempre hacer un programa con Gladys Mota. ¿En serio? Sí, yo hubiera ido a San Nicolás, encantada. Creo que el único que la vio fue Víctor Sueiro, el único que la entrevistó. Es una mujer muy reservada, no sale de su casa. No, 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 sé que la gente le deja cartitas abajo de su casa. ¿Fue quien vio a la virgen? Sí. Asistió a la aparición de la virgen, qué emoción, ¿no? A mí también me encantaría. En un momento dije, le voy a tocar la puerta a ver si me atiende, pero no me animé. Yo iba al campito antes, cuando era al campito, ¿no? Bueno, Coqui, ¿por qué te llaman Coqui? Patricia, ese es tu nombre, Patricia. ¿Se puede decir la marca? Sí, sí. Por Coca-Cola. Presten atención. ¿En serio? Porque cuando era chiquita yo la escuché, me pareció la anécdota. Claro, porque mis padres tenían una fiambrería allá en el centro, en Córdoba. ¿En qué calle? Era en Boulevard San Juan y Artigas. Ahora es todo edificio, edificio por todos lados. Y siempre nos mudábamos de una cuadra a la otra, muy gracioso. Y en la piecita del fondo le llamábamos. Tuve una niñez tan feliz, quiero aclarar, con tan poco. Digo, no cosas de moda, como ahora que los chicos si no les compran. Jugábamos con madera, papeles y... O sea... Y eran felices. Claro, y mi papá con los cajones de Coca-Cola nos armó como una cueva, una habitación donde jugábamos ahí y los impuestos, las facturas que él no pagaba, no, las que sí, las que no, jugábamos al banco. Pero no fue por ese lado, por la contaduría ni nada de eso. Así que, bueno, ahí quedó Coca, Coca-Cola, Cocucha y quedó Coqui. Y quedó Coqui. La gente te conoce por Coqui, es todo el mundo Coqui. Sí, la Coqui. ¿Con qué época nos divertíamos? Yo me acuerdo que hacía tortas de barro y con los frutitos del árbol que caían, hacía que eran pasas de uva o la decoración. Yo también me divertía con todo. Bueno, pero eso es ingenio también. Igual los chicos... A eso me refería cuando hablaba de los padres, que le enseñen a los chicos que hay cosas que un poco... Igual yo les quiero, digamos, les quiero hacer una cosa de mi experiencia paternal. Usted ya habló mucho, espérate con las chicas, que no me deja tiempo. No, pero una acotación. Tus niños también hacen lo mismo. No, digamos, a mí me pasó que me... ¿Usted con qué jugaba? No, a mí me pasó con mi hijo, que me preocupé de regalarle para el cumpleaños una cosa linda, muy rebuscada. Sí, claro. Y alguien le regaló un juego de eso de maderita. Siempre pasa así, siempre. Y terminó jugando con lo de maderita, con lo cual eso me parece que... Pero es que una característica de los chicos argentinos es la creatividad. Eso los distingue, siempre buscan hacer cosas de manera distinta y con poco. Yo también lo vivo con mi hijo. Y ni que hablar un varón con una pelota, vos podés... Cualquier cosa. Mi sobrino, ¿qué querés que te regale para el cumpleaños? No, nada, tengo de todo, tía. Cuatro años. Es como que, guau, ¿querés zapatillas? No, tengo. Es como que los chicos ahora vienen con una picardía extra, lo amo. Le mando un beso a Facundito. Bueno, Koki va a trabajar en Mar del Plata con Valeria. Ay, no lo puedo creer. Van al auditorium, ¿no? Sí. Al auditorium todos los lunes y martes de enero y febrero. Lunes y martes de enero y febrero. Sí. Y nos acaba de revelar que no conoce Mar del Plata. No conoce Mar del Plata. Así que te vas a encontrar con una ciudad lindísima. Qué linda. Con una vida muy placentera, muy agradable. Voy a ir a cantar a la terraza, Mirta. Seguro, pero seguro. Se va de abrigo para la noche porque refresca bastante. Sí, refresca, bien. Pero ahora vas a cantar en algún lugar, en San Juan, ¿no? Sí, ahora estoy con Valeria Lynch en el Gran Rex este martes 7. Sí, sí. Que de verdad, muy agradecida. La gente de pie, una ovación. Estela Raval aplaudiendo. Yo no podía creerlo. Ay, qué maravilla. La verdad que lloraba tanto que Valeria tuvo que ponerse a hablar. Yo no podía cantar. Y voy a estar en San Juan este sábado. Mi hermana me dicta. Santa Bárbara, ¿no? Sí. La Virgen de Posito, ¿verdad? La Virgen de Posito, sí, en San Juan. Un beso al intendente de Embalse, un chico súper joven de 30 años, Federico, que me invitó a Embalse las próximas semanas. Voy por todas las ciudades, provincias, estoy feliz. ¿Qué te representa, tu hermana? Mi hermana, sí. Me aguanta, pobre. Mirá, con cuatro teléfonos anda, Mirta. Cuatro. Cuatro. Sí, ahí la veo. Y habla cinco idiomas, Javi. No sabía que era tu hermana, se acercaba, pero no sabía quién era. Empresaria, habla cinco idiomas. Decime, ¿con la mole-moli estás bien? ¿Estás en buenas relaciones? Sí, con la mole, sí. Lo que pasa es que no lo veo ya casi. Porque nos alojaban en el mismo hotel, ahora me sacaron. No es que yo me fui de ese hotel, quiero aclarar. La producción no me llevó más al hotel, así que ahora me alquilé algo como para estar tranquila. Claro, lógico, sí, sí. Qué personaje la mole-moli. No, y muy agradecida. Qué personaje. Sí, muy agradecida porque, bueno, gracias a ellos fue el punto de pie. Bueno, cuénteme, señor Redrado, ¿qué pasa con Luciana? Pero, ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Iba a llegar este momento. A ver, cuénteme, cuénteme. No se escape por la tangente. Diga, ¿estás enamorado o no? ¿Existe el romance? ¿Hay algún cable de la embajada americana que nos ha puesto la semana? Hay un... Wikileaks. Hay un Wikileaks. Hay un Wikileaks que llegó, sí, sí, diciendo. Averigüe. Yo tenía la suerte de vivir y trabajar... No se me escape, dígame la verdad. ...y trabajar por todo el mundo y sí quiero decir que, de mi conocimiento, la mujer argentina es la más sensual, la más inteligente y aquí tenemos tres muy buenos ejemplos de eso. Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer, señor. Gracias. Gracias. ¿Eso es todo? ¿Ahí terminó? No, no, por favor. Mirta, Mirta. ¿Usted está separado o no está separado? Sí, estoy separado. No, no, estoy separado. Pero, mire, Mirta, cuando se trata... Se han dicho, lamentablemente, muchas... Pero ustedes tuvieron un romance y luego se enfrió y ahora volvieron. Cabeció. Ahora volvieron. Mire, Mirta, cuando... Yo creo que ella está muy enamorada. Mire, Mirta, ¿de quién? Mire, Mirta, cuando se trata de la vida privada de las personas... No, ya me tienen cansada. No, 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 pero... Me gusta el corte, porque ahí... No, pero hay que ser... La vida privada. No, pero Mirta, hay que ser... Solo somos amigos, falta que me diga eso. No, 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 pero yo creo que hay que tratar a la gente con respeto. Y sobre todo cuando... Pero no es faltarle el respeto decir que está enamorada de alguien. No, no, pero digamos... Si usted es un hombre libre. No, lo que pasa es que... No ha habido... Supongo que lo debe decir por Ivana, por los chicos también. Ah, sí. Yo en eso, además, yo tengo... Bueno, me ha tomado estado público esto. Sí, sí, pero yo toda mi vida profesional, Mirta, la hice sin exponer a mis hijos. ¿Quiere que le diga que va a ganar votos con eso? Si admite el romance, va a ganar votos. Pero no estoy... Bueno, olvidémoslo. Si le molesta, no, no, lo dejamos. No estoy en esa carrera. Quiero que realmente se conozcan los trabajos, los proyectos que hago. Y realmente mi vida privada, si no influye en mi vida pública, no tiene por qué tener ninguna... Y en el momento que haya para comentar algo, lo vas a ver de mi boca, Mirta. No, 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 no. No de rumores. Yo igual le mando un beso a Ivana también, que hace un trabajo bárbaro con el tema animal. Ah, sí. Con el tema de la fundación... Que es la ex-mujer, ¿no? Exactamente. Pero yo vi un pasacalle. Es de tigre también. No, es una gran mujer, una gran madre de sus hijos y... Seguramente, sí. Y una preciosa mujer. Tengo realmente un gran, gran y profundo cariño. ¿Ese pasacalle que pusieron? ¿Se acuerda del pasacalle? Sí, no me haga hablar de... No quiero hablar... Déjenme hablar de mis proyectos y de cómo cambiar la Argentina. Para su programa se cuentan todos. Si usted supiera que a la gente le interesa la vida privada de los funcionarios y de los probables candidatos, ¿a qué sería candidato usted o vos de tu tía va? Mirá, Mirta, yo siempre he trabajado en términos de proyectos y creo que no hay que hablar de candidaturas. Yo creo que la Argentina no necesita de hombres providenciales. Los cambios que vienen se hacen con cambios con mucha gente, con muchos equipos. Con los Sergio Massa, con los Juan Otubey. Bueno, y usted, ¿de qué va a ser de candidato? O sea, que me rebotó todo. No, no, pero por lo tanto sí me va a ver trabajar. Nunca, Mirta, yo soñé que iba a ser presidente de Banco Central. El día que me ofrecieron yo estaba volando desde España procurando abrir mercados a la producción argentina, como dice como secretario de Comercio Internacional. Entonces yo creo que no hay que desesperarse por quiero ser tal cosa, quiero ser tal otra. Generemos proyectos, después la calidad de esos proyectos, la calidad... Claro, hay que trabajar y a futuro las cosas se van a... Hay una cantidad de cosas que nosotros no manejamos, que se generan distintas alternativas. Bueno, está muy bien. Tengo poco tiempo. Un sentido de dirección y contribuir a mejorar este país, este gran país. Convengamos, Mirta, que se merece un premio por haberse escapado bien del tema de origen. No, ningún premio. El reloj no se lo voy a dar. Checho, este es para vos, mirá qué lindo que es. Ay, bueno, me encanta, Mirta. Precioso, no sé, perdón, señor Camerama, no sé si lo tomó, discúlpeme. Ahora sí. Muchas gracias a la señora Mirta de Montreal. Muchas gracias, muy amable. Estos son chistes que yo hago, no lo tomé, en serio. Koki, este es para vos, querida, me encanta. Ay, no tengo reloj, Mirta. Ay, ¿en serio? En serio. Ay, Mar del Plata nos vamos a ver, eh. Las voy a ir a ver, eh. Qué bueno, por favor. A vos y a Valeria. Sí. Ahí está, mirá qué lindo el que te tocó, precioso, eh. Muy bien, nos vamos porque si no, no va a cantar esta señorita. Pásele ese. Ah, no, no me quería, tenía miedo que... Fue jefe de gabinete, eh. Sí, señora. Pasa, no se olviden, eh. Qué belleza. Juergio, este es para usted. Bueno. Qué lindo, debe tener varios míos ya, eh. Ya, sí, exactamente. Y este no sé si dárselo, porque la verdad, a todos me contesto que no. Y se lo voy a entregar porque soy una buena persona y generosa. Por el futuro, Mirta. Yo sé todo, no diga que no lo cuento porque soy discreta, pero sé todo. Todos los pormenores. No, le quiero agradecer de verdad ahora, Martín, la dedicatoria, te lo agradezco muchísimo. Una preciosa dedicatoria, que si me permitís la voy a leer. A la señora Mirta Legrán, en reconocimiento por su trabajo y compromiso por una Argentina mejor para todos los argentinos. Con todo afecto, Martín Redao. Realmente con mucho cariño y sentido por el trabajo que usted hace todos los días y el compromiso que tiene con nuestra gente, eh. Y ha salido en inglés también, eh, sin reservas. Ahí lo tienen. Esta semana, así que es la novedad. Esta semana. Y va a salir en francés también, eh. La próxima será en francés. La próxima vez, es en francés. Bueno, muy bien. La gente te ama, Mirta. Ay, muchas gracias, querida, gracias. En Córdoba te ama. Yo me siento muy querida, de verdad. Tengo mil detractores también, pero bueno, a todo el mundo le pasa. Todos tenemos detractores. Todos tenemos detractores. A mí por ahí me dicen, ay, fulano no la quiere. Ay, yo tampoco lo quiero. Hay que decir así. Bueno, nos vamos a Lili, señores. Vamos a tomar un riquísimo café. Cabrales, le mando este besito. Desde hoy se me ha abierto. ¿Me habrán crecido las lolas, che? Desde hoy se me está abriendo acá, justo. En el próximo bloque canta Coqui. La Coqui nos va a cantar. Beso a beso. Nos vamos a Lili, señores. Muchas gracias. Esta besito.